Un anhelo que es el centro de día para adultos y poder también diversificar. Acá hay un montón de usuarios que ya tenían 18 años o que ya estaban, o que van a cumplir su mayoría de edad que necesitan de un espacio como este. Y también de un montón de niños y niñas que lo van a seguir haciendo y en el transcurso de marzo estamos abriendo un nuevo espacio que es en el centro de desarrollo infantil que todavía no inauguramos y lo vamos a inaugurar con el centro de día de niños. Así que, contentos, contentos de estar acá. Poco dormidos, veo, ¿no? Bueno, mucha suerte este año. Para nosotros va a seguir siendo la educación y la salud una prioridad. Queremos decírselo. Vamos a hacer todas las inversiones porque para nosotros no es un gasto, es una inversión la salud y la educación. Y esta es una meta que hoy podemos llevar adelante. Así que, contentos, Vicky. Mucha suerte este año. Chicas y chicos, mucha suerte este año. Confiamos en ustedes y a las familias. Gracias por venir. Yo le pido un aplauso para los usuarios. Fede, para los usuarios, que son los protagonistas. Gracias. Muy bien, continuamos ahora en el centro de día. Estamos aquí con Sofi, con Camilo, obviamente con Vicky, que nos van a contar más detalles al respecto. Muy buenos días. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Contentos, ¿no? Hoy podemos concretar un trabajo que, a falta de plata, pero con mucha creatividad, con mucha gestión. Tenemos el centro de día para adolescentes y adultos. Y todo lo que es niñez va a pasar al centro de desarrollo infantil que, durante el mes de marzo, vamos a estar inaugurando allá en el segundo proyecto de Estía, o barrio Pozo 7. Es una necesidad. Había un montón de usuarios del centro de día que ya habían cumplido su mayoría de edad o están por cumplir su mayoría de edad y también necesitan de estos espacios de estimulación, de contención y estar acá con todo el equipo docente, con todo el equipo de profesionales del centro de día que conocemos ya el trabajo que hacen. Así que muy contentos. Y sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo la salud y la educación para nosotros es una prioridad en tiempos difíciles y complejos y de complejidad económica y de complejidad familiar. Para nosotros tiene que ser una nueva apuesta en educación y salud. Así que me parece que agregar algo que por ahí es importante. Este es un espacio que fuimos dándole volumen y fue creciendo con los años. Hoy tenemos un Zoom, ha crecido mucho. Creo que tiene 21 usuarios hoy este centro de adolescentes y adultos. Hay espacio todavía, hay matrícula para que se puedan anotar. Así que cuento un poco Vicky de esto, pero para que sepan que acá todavía hay lugar. Hoy inicia y esto es una construcción que tienen que hacer la municipalidad, los profesionales y por supuesto los usuarios y las familias. Así que es una construcción conjunta. Bueno, contanos el tema de la matrícula. Bien, la matrícula, las familias se pueden acercar cualquier día de la semana, por la mañana. Se hace un proceso de admisión, una entrevista con la familia para conocernos. Y luego pueden iniciar según la edad, si pueden participar del centro de adolescentes o el de adultos. ¿Cuánta es la matrícula a la que podemos llegar? Hoy hay 21, decía Camilo. ¿A cuántos más podemos llegar? Y aproximadamente un número de 20, 20 y pico por grupo. El adulto, ¿qué actividad va a realizar? Van a realizar diferentes talleres. Son todos talleres grupales. Taller de huerta, taller de cerámica, taller de artesanía. El taller de habilidades para la vida y la participación social se atraviesa a todas las áreas. Hay varios talleres, unas propuestas hermosas. Buen día. Bueno, acompañando en el trabajo que se está haciendo, el centro de edad de adolescentes y de adultos era una necesidad que veníamos pensando y proyectando para este año desde hace bastante, al menos todo 2023 y con las condiciones muy diferentes a las que consideramos y con poco recurso o el recurso que podemos contar municipal y con mucho esfuerzo de los profesionales que trabajan acá en el lugar de Vicky y también de todas las chicas que estuvieron totalmente de acuerdo, flexibilizaron sus horarios y vimos de qué manera lo podíamos organizar, acá estamos. La idea es que se trabaje, como dijo Vicky, en grupos y en el proceso de admisión quien no tenga un perfil para el centro de edad de adolescentes y de adultos nosotros pensamos otros lugares para que puedan participar, sea una terapia individual está todo bastante aceitado para que en esa entrevista nadie quede sin la atención que necesita si la necesita. De esta manera nosotros empezamos a organizarnos para que no quede nadie sin el abordaje necesario ni tampoco que se armen listas de espera eternas como pasaba en algún otro momento. Y esto además es una alegría porque sabemos que era muy esperado, ¿no? ¿La inauguración, el lugar, el espacio y la comodidad? Sí, pese al día que nos tocó no deja de ser un día festivo, estamos muy contentos. ¿Los horarios para inscribirse? Por la mañana de 8 a 12 pueden acercarse las familias.